Y comenzamos. Hoy es lunes 8 de noviembre del año 2021. ¿Qué es estar dispuesto a cambiar hoy? Varias cosas. Lo que sea necesario para lograr ciertas capacidades y ciertas necesidades que quiero tener en mi vida, que quiero cumplir y quiero sobrellevar. Listo. Entonces, bueno, me habían dicho principalmente cuando agendé que trabajáramos cinco temas principales. Puede ser más, pero principales. Créeme que aquí tenemos suficiente. Bueno, los principales temas se refieren a la principal, la principal situación es el dinero, la cuestión del dinero y la abundancia de la riqueza, que siempre es una, siempre es como un correr detrás de la zanahoria. La metáfora del burro, así tal cual. Entonces, siempre y la cuestión es que no sé hasta qué punto se autosabotaje en cuanto a deudas. Siempre tengo deudas pendientes. Siempre dificulta con el dinero. Ajá. Trabajos mal pagos. A veces me toca literalmente por sobrevivir, conseguir trabajos con la modestia que nunca me ha caracterizado. Puedo decir que me considero una persona muy inteligente y a pesar de eso, eso no se ve reflejado como en… Pero una cosa… ¿Cómo te dicen, José o Ariel? No tengo problema con ello. Generalmente algunos me dicen, José, algunos me dicen, Ariel. Eso sí, ya lo dejo. Para el video, usted escoja porque el video va a quedar para usted 30 años. José. Entonces, José. Listo. Pero una cosa, José. Tú sabes que tu profesión tiene que ser valorada en países donde la antropología cuenta. Un ejemplo, Israel. Sí. No creas. Mira que aquí, por ejemplo, yo curiosamente me he desempeñado en áreas más contemporáneas de la antropología. Entonces, yo trabajé mucho tiempo en investigación de mercados, por ejemplo, en planeación estratégica, en comunicación estratégica. Lo trabajé desde la antropología. Trabajé con Ecopetrol. Trabajé con Macan Erikson. He trabajado con grandes empresas. Eso es verdad. Ahí mencionaste dos muy grandes. Exacto. Cosas muy grandes, pero no sé qué pasa. Sigo aquí literalmente mendigando un trabajo, mendigando. Ahorita incluso he tenido como la, digamos que empecé desde hace como siete años a trabajar temas holísticos, temas espirituales. Conozco, digamos, empecé con tapping, ho'oponopono. Después continué con terapia de respuesta espiritual, que eso me ha ayudado mucho, de hecho. Y con muchas cosas también empecé a ayudar a otras personas. Y en ese orden dije, pues, no sé hasta qué punto pueda más bien desenfocarme un poquito del mercado laboral, físico, material. Cabe anotar también que soy un poco contrasistema. O sea, hay cosas del capitalismo que definitivamente no me, no puedo. No sé hasta qué punto eso mismo también sea un poco el en tanto me da a veces rabia ver a cómo se manejan las decisiones y estos grandes capitales. No sé hasta qué punto eso también me bloquee también mi relación con el dinero. Bueno, esa es como la situación en cuanto al dinero de abundancia. Hay otra situación que es de pereza, que es dejo siempre todo para lo último. Ah, no, ahí ya usted está dando una explicación. Me falta propósito, me falta energía. Literalmente a veces amanezco con ganas literalmente de levantarme de mi cama y de irme y acostarme al sofá y no hacer nada más. Espera un momentico. Espera, yo escribo esas letras bien grandes. Me falta propósito. Sí, señor. Me falta energía. Pues es que esto te lo digo un poco porque digamos que esto es una situación que me he tratado también con mis propias terapias y todo eso, pero definitivamente entiendo que los mejores odontólogos tampoco son capaces de sacarse sus propias muelas. Ese ejemplo está bueno. Procastino, aplazo. Ese ejemplo es la primera vez que lo escucho, está bueno. El éxito ha sido de los que muestran empuje, ánimo, dedicación. Tenemos un ejemplo a Elon Musk. Elon Musk te está haciendo unos túneles en Las Vegas, te está tirando unos cohetes en Estados Unidos, envió su carro, su propio carro lo envió a Marte. Está estudiando cuestiones bioquímicas. Sí, pero ante eso a veces digo, por ejemplo, lo que pasa con Jeff Bezos, que también es otro así súper guau, que de hecho compiten estos dos, pero yo decía hasta qué punto el hecho de literalmente casi que esclavizar un poco de gente donde hasta le regula cuándo ir al baño a sus trabajadores y cuándo no. No, 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 momento. ¿Usted por qué partió de la premisa de que tiene que trabajar para otro? Ya usted empezó poniendo un mojón, poniendo una estaca y de aquí no me muevo, voy a trabajar para alguien. Entonces, lógico, vas a progresar hasta donde sea alguien te permita. Ya hay más, no. Usted no lo puede superar. ¿Cómo lo va a superar al empleador? Sí, es cierto. Hay que cambiar ese paradigma. ¿Qué tiene usted que pueda hacer usted para ofrecer a los demás? Ah, bien, perfecto. Sí, sobre eso, sobre eso, digamos que desde la antropología, desde todo lo que hacía, desde mercados y todo eso, yo decía era justamente eso. Yo quiero es ayudar a la gente a liberarse un poquito de toda esta cacofonía que el sistema nos pone, que el cuerpo debe ser así, que tienes que crecer, nacer, crecer, cazarte, tener una carrera, aceptar, como todo ese tipo de cosas, es como, liberémonos un poquito de eso a partir de las terapias que empecé a hacer y de las cosas, digamos, como un poco la conciencia que empecé a tomar. Tengo como esa y tengo buenas, buenas formas de hacerlo. Tengo, me despliego muy bien a nivel de dar una conferencia, pues, en comunicación. Yo trabajé mucho ese tipo de cosas, pero cuando ya las voy a aplicar para hacer mi negocio, para hacer mis cosas, ahí se me, no sé, hay algo que me limita, que no me permite. Por eso, pero, a ver, vamos a analizar juntos, ambos los dos. Usted mismo me dice, estoy contra el sistema, listo, perfecto. De hecho, de vez en cuando la humanidad necesita que hagan un vuelco al sistema, porque el sistema se va volviendo anciano y... Oxidando. Y se va oxidando, eso es cierto. Y las clases líderes en ese momento empiezan a dominar a las clases de abajo y ya no quieren ceder el poder. Y incluso, algunos dicen que tiran chemtrail y que algunos, Monsanto, ya controlan las semillas y que le prohíben a los cultivadores del mundo que tengan las propias semillas de sus tomates. Que no, que eso está prohibido, que tienen que quedar las semillas de Monsanto. Entonces, de vez en cuando hace falta un vuelco para renovar. Sí, señor. Pero, el dinero todavía funciona. Ya usted como antropólogo sabe que antiguamente era el canje. Yo te doy un cerdo, tú me das cinco gallinas, yo te doy un maíz, tú me das papa. Luego vino el dinero como lo conocimos. Las monedas. Después las famosas monedas de oro y de plata pasaron a ser papel. Imagínate cómo me lavaró el cerebro a la gente en ese momento. Que este trozo de papel valía más o lo mismo que la monedita de oro que él tenía en el bolsillo. Sí, señor. Exacto. Entrégueme sus monedas de oro y yo le entrego estos cinco papeles. En su momento eso ya ha sido muy difícil lavar el cerebro. Igual como ahora están en la etapa de lavar el cerebro de decir, no, eso ya no vale. Ahora es en un disco duro que usted tiene un código secreto, un bitcoin. Y usted ya compre con ese código que usted dice que es... Sí, exacto. Exacto. Entonces... No sé hasta qué punto ese tipo de situación, de pensamientos, de enfrentarse a estas... O no sé hasta qué punto no me adapto a ello o no sé hasta qué punto me autosaboteo también porque a veces es como que me llega el dinero y una vez de hecho lo trabajé, leí sobre el tema y empecé a trabajarlo porque yo decía hasta qué punto también de pronto no quiero tener dinero y apenas lo tengo busco gastarlo hasta de formas... En un momento tuve un problema fuerte de drogas que es el siguiente tema de los comportamientos repetitivos en cuanto a las drogas, en cuanto a los trabajos, en cuanto a la familia, en cuanto a la misma gula, la pereza, la ira, como cosas repetitivas, como comportamientos repetitivos que generados también a través, gestionados a través y por la culpa. ¿Hasta qué punto, digamos, esos comportamientos en un... Sin embargo, en un video que vi de su merced, vi que cuando trabajaba, por ejemplo, un tema de drogas, como era la marihuana, decías... Tú le decías a la persona, no, vamos a borrar esto que te sepa, mejor dicho, que te huela mierda, perdón la palabra. Pero yo decía, tampoco quiero eso, ¿por qué? Porque en otros niveles médicos, medicinales y en otros contextos, la marihuana genera unos aceites y el CDB ayuda en cuanto al cerebro, que es, digamos, un poco como me ayudé ahorita con ello. El mambe, digamos, la harina de coca también tiene unas fortalezas. Sí, pero usted me está hablando como si estuviera enfermo. Y entonces esto me cura tal cosa, esto me lubrica el cerebro, entonces esto tal cosa. ¿Usted está con mentalidad enfermo? No sé si hasta quede enfermo, sino más bien de aumentar mis capacidades, digamos, en cuanto a, por ejemplo, el CDB, sí he escuchado y he leído, digamos, que es algo que ayuda mucho al cerebro. Obviamente por mis consumos tuve una afectación a nivel del cerebro porque yo consumía, sobre todo era cocaína y marihuana principalmente. A veces por mi trabajo empecé a conocer todo lo que fue el mambe, digamos, cuando iba a las comunidades y fue otra cosa de ver, de ver muy diferente este producto y empezar como a separarme, que ese fue lo que me dijo Ari, deja de utilizar mal las cosas. Sí, usted lo está hablando de las comunidades indígenas, donde sí es cierto que se consume la coca, la ayahuasca, pero se hace con una connotación religiosa, con una connotación espiritual. En cambio el hombre blanco lo hace, es simplemente para tener experiencias nuevas, sensaciones diversas. Es muy distinto. Exactamente, sí señor, sí señor, exactamente. Y finalmente es como la cuestión de que siempre en varias meditaciones y en varias cosas que he hecho, digamos, porque hice una, uno de las terapias que hago es sanación akáshica, no registros akáshicos porque después nos dimos cuenta que abrir estos libros son tecnologías, digamos, donde también nos drenan energía estos supuestos bibliotecarios y estas que a la final terminaron siendo lagartijas, según la meditación que hicimos nosotros. Entonces es como esa cuestión de, en esa meditación me di cuenta y otras personas que estaban conmigo nos habíamos dado cuenta de que yo era como ese ser que en un momento decían caminen por acá y yo caminaba en punta de pie, me decían y por qué camina en punta de pie y yo le decía algo así como que, como que no, las cosas no son fáciles, las cosas, mejor dicho, como si mi alma buscara siempre hacer las cosas difíciles para esto y yo decía como que, hey, ven, no tenemos que hacerlo difícil, pues se puede hacer fácil y también vale. También en muchos, en una ocasión me di cuenta que yo era muy ritualista, como que no, hay que hacer el tapping así y yo decía, no, no, es que no puede ser así fácil, tiene que hacer otra forma, tiene que hacer otro, entonces, y le metía cosas a eso hasta que en un momento dije, hey, para y vas a recibir y vas a hacer las cosas como te dicen que son y ya deja de mirar lo otro, ya deja de colocarle más cosas. En algunas terapias sí me resultaba, en tantos, la terapia uno se daba cuenta que podía estar o la, la, el, el, el objeto o las cosas podían estar un poco drenados, un poco pues interferidos o alguna cosa, pero a partir de eso empecé, digamos, como a hacer un poco más selectivo con, con estas terapias que empecé a usar y es curioso porque en un momento incluso haciendo uso de la terapia, de las terapias que manejo, llegué incluso a, o sea, una de las, de los casos más, que más me gusta hablar de él es un niño que yo trabajé una vez que tenía un problema de sonambulismo, pero el niño cuando se levantaba en la noche, la mamá me decía, ese no es mi hijo, hay otra cosa ahí, empecé a aplicarle las terapias que sé y en más o menos en dos semanas el niño sanó completamente, ya no se levantaba, salió esa entidad que tenía, todo este tipo de cosas, fue saliendo a partir, digamos, como muy coherente con la terapia que iba haciendo, pero cuando la voy a aplicar a mí, pues ya no funcionaba, por eso digo lo del odontólogo, que los odontólogos no se pueden sacar sus propias muelas, entonces en ese orden es como un poco de eso, lo de, de pronto lo de la marihuana, lo comentaba, lo del uso de las, de la, de los aceites es un poco por depresión, que generalmente he tenido intentos de suicidio ligados a unas cuestiones de depresión muy fuerte, obviamente también esto ligado a la situación del dinero, a mi propia incapacidad de hacer cosas, de disciplinarme un poco, de ser más, como te decía, tengo y me han reconocido que tengo una capacidad de inteligencia a nivel de, de, de racional muy alta, pero es como si a la fin, cuando voy a tomar este tipo de decisiones, no, pues, mucha, mucha, mucha gracia que sea muy inteligente, pero miren lo que cae. Vea, los abuelos nos daban una enseñanza de vida con el cuaderno de contabilidad, ellos no tenían en el tiempo computadores, no existía, a duras penas un lápiz, y eso que lo inventaron después de la pluma, pero no la pluma Fuente Parker, no, la pluma de Ganso. Sí. Y ellos llevaban la contabilidad aquí en este cuadernito. Este cuadernito era de mi abuelo, de la contabilidad, y él tenía una columna donde decía debe, otra donde decía a ver, y otra que decía saldo. Sí. Así de sencillo. Yo lo he intentado hacer así, pero ahí mi problema es la disciplina, la pereza. Es lo que vamos a corregir. Y es, sí, y entonces, y todo eso, digamos, como le, como te menciono, justamente esta, esta última parte de, de trabajar un poco mis dones, de mirar cuál es, porque yo además he hecho cosas así, y todo el mundo me dice como que guau, o sea, deberías estar trabajando en eso, pero no tengo la confianza para hacerlo, y cuando voy a hacer el emprendimiento sobre eso, me, me quiebro y termino otra vez buscando un empleo, buscando algo así, porque no me funcionó. Y yo en un momento decía, pues, yo cómo le voy a llegar a alguien a decirle que te puedo ayudar en ciertas cosas, cuando ni yo mismo las he solucionado. Sí, pero usted mismo acaba de decir dos palabras de contabilidad que mi abuelo trataba de evitar. Me quiebro. Sí, señor. Mire, debe haber saldo. Entonces, lo primero es, ¿qué debo hacer? Voy a hacer tal cosa. Ya está el debe, el debo. Luego sigue, a ver, ¿qué tengo yo para hacer eso? A ver, veamos los recursos. Y luego ya miramos el saldo, ¿qué quedó? ¿Qué logré? Tres punticos sencillitos. Ya nosotros lo complicamos después con más cosas que diplomados, que desprogramación neurolingüística, que yo no sé qué. Pero lo importante es que ideas que no se ponen en acción, ideas que se atrofian. Usted como antropólogo lo sabe. Sí, señor. Entonces, lógico, sí, se da algo que usted mismo me acaba de decir. Me quiebro. Claro, es que se quebró antes de empezar. Ni siquiera ejecutó la obra. O sea, usted mismo se echó zancadilla. Usted mismo se autosaboteó. Sí, señor. ¿Qué es el esquema que vamos a tratar de cambiar ahora? Listo. Bueno, culpas, depresión, intento de suicidio, ¿qué más? Bueno, en este momento, digamos que como contexto también, en este momento yo soy VIH positivo. Esto también pues relacionado desde, incluso estudiándolo desde la biodescodificación, tenía que ver con el tratar de aplacarse un poquito a nivel sexual. Yo sí fui muy sexual, muy de, bueno, muchas cosas en cuanto a ello. Como el, y pues obviamente esto se generó a partir de esa situación de bájele, de, sí, de, de, de soltarlo, de, 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 es más peligroso el COVID que eso, es más peligroso el cáncer que eso, es más peligroso una gripa no cuidada que eso. Hace por lo menos 25 años le diagnosticaron eso a uno de mis discípulos, dijéramoslo así, del semillero de hipnosis cuando comencé hace 27, 28 años, pues esta persona ya yo llevaba un tiempecito cuando llegó. Ah, no, no te, no, o sea, no, para mí digamos que en este momento incluso, eh, una vez hablando con uno de los médicos cuando me cambiaron de, de médico, el que me hace los controles, él me decía, bueno, pero yo te veo a ti súper bien, o sea, la, la llevas, y yo le dije, no, eso sí, digamos que lo pude trabajar, por eso te decía que era como, como de contexto, un poco como información de contexto, y ahorita que mencionas el semillero, es que es muy curioso lo que me pasa, por ejemplo, a nivel del dinero con ese tipo de cosas, cuando yo voy a, supe que cuando empecé a conocer, empecé a conocer tus videos y todo esto, eh, yo dije, quiero hacer este, este curso, quiero hacer el curso de hipnoterapia, entonces empecé a averiguar, ahorita supe que ahorita en enero vienes aquí a Bogotá, y que puedes hacer, y yo dije, uy, maravilloso, voy a empezar a ahorrar, me, y me dan la noticia en el, en el trabajo, que solamente nos van a pagar la mitad del tiempo, en diciembre y en enero, porque hay una cosa, un problema de no sé qué, entonces, y yo quedé así como, pero por qué esto me pasa justo cuando voy a hacer este, y es así, cuando fui a hacer los cursos de TRD, también fue lo mismo, cuando intento hacer este tipo de cosas, pero igual lo puedes hacer, llegamos a un acuerdo en el valor, un descuento, pero lo digo, sí, no, yo, afortunadamente, he contado, digamos, con maestros y con personas que, que las que me han enseñado, que a veces han entendido, que después termino pagándoles alguna cosa, siempre, pero yo decía, ¿por qué no lo puedo hacer de la manera como debería ser? ¿Por qué no puedo hacer este intercambio de una manera, en el momento que es? Sí, o sea, sin, sin tener que estar pidiendo, es que es la cuestión de estar siempre buscando, estar pidiendo un favor. Yo no sé, en el estadio en Bogotá, pero en el estadio aquí en Medellín, tenemos dos tipos de competencias, carrera sin obstáculos, y tenemos carrera con obstáculos, y el atleta va corriendo, y tiene que saltar un palo así que le atraviesan, y tiene que saltar, y sigue corriendo, y más adelante le tiene otro palo, y lo tiene que saltar, unas vallas, y él es feliz saltando esos obstáculos, en cambio hay otros, hay también el estadio, que corren dándole vuelta al estadio sin cero, con cero, pues con cero obstáculos, sin cero no, porque sin cero obstáculos, cree que tiene muchos. Sí. Entonces, a usted lo tiene en la espiritualidad, corriendo con obstáculos. No sé hasta qué punto eso es un autosabotaje también. Ahora nos damos cuenta. Listo, sí señor. Bueno. Creo que ahí ya tenemos suficiente tela para cortar. Listo. O para coser, depende de lo que vamos a hacer. O para coser, sí señor, también es cierto, sí señor. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mis abuelos, principalmente, de resto, si no he tenido. ¿Cómo le llaman? En este momento, mi abuela, mi abuela paterna, mi abuela Mariela, es la única que en este momento, digamos, de mis abuelos, que está viva en este momento. Y era con quien yo desde el inicio, desde que yo nací, porque yo nací, yo fui el único de las dos familias durante seis años, el único nieto. Entonces, en ese orden, yo fui muy consentido. Mi nombre es, yo tengo mi nombre, José Ariel Pinilla, por un tío que murió en un accidente que tuvieron tres de mis tíos y mi papá. Y, pues, él era muy cercano a él. En ese orden, también, en algún momento, imaginé que la preferencia o como ese apego que mi abuela tenía conmigo, era también a raíz de que yo tenía el nombre de su difunto hijo. O sea, la final era, José Ariel Pinilla, él era Gutiérrez, yo soy Chinome, José Ariel Pinilla, Chinome. Entonces, hay una cercanía también en eso muy fuerte. Mis otros, mis otros abuelos sí fueron, el abuelo de, por parte de papá también fue muy reacio, él sí fue más bien seco con todo esto. Mis abuelos maternos también son, han sido como muy secos. Usted no me dice quién ha muerto, yo estoy esperando por escribir quién murió y usted no me ha dicho. Ha muerto Rosadelia, Rosadelia. Esa es abuela, ¿por qué lado? Materna. Rosadelia. Pedro José, que es abuelo materno. Rosa Adelia. ¿El abuelo cómo llama? Pedro José. Pedro José. Listo, materno también. Y sí señor, materno. Y solamente mi abuelo paterno fue el que murió, que es Laureano. y ya tenemos tela para coser. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer un corte en la película. Listo, sí señor. Una pausa. Cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio que ya conoces. es un ejercicio de imaginación, es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de ese momento de tu vida. Abuelo. Niño o grande. Triste o con miedo. Abuela o abuelo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Si era de día o de noche. Tres. 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 Recuerdo. Se viene a mi mente una imagen de que es una foto, de hecho, como en una casa que había en un parque de diversiones, pero esa casa se veía como deshabitada y yo estaba así solo en la foto, viendo, como esperando, como buscando a alguien, como con miedo, como con un poquito como de desesperanza, como si me hubieran dejado. El ambiente es como gris. Observa cómo eres allí, me lo dices. Soy pequeño, delgado, midoso. ¿Y cómo te llamas allí? Muy bien. José Ariel, es como me decía mi mamá cuando estaba molesta conmigo. Entonces, busca en esa casa a ver qué vas a encontrar. Explora. No puede entrar. Pasa por detrás, da la vuelta, a ver si encuentras por dónde mirar por lo menos. Hay un huequito escuro en la parte de atrás. Mira por ese huequito. Tengo miedo al inicio, pero me digo a mí mismo que de todos modos debo mirar. Me obligo a entrar. Me obligo a meter la cabeza para mirar, porque tengo miedo. Piso de tierra, piso sucio. Y como unos muebles en madera, pero unos muebles como hechizos, como feos. Es como oscura, ahí adentro. Como el piso es de tierra, observa si hay huellas recientes. Hay unas huellas. Como de botas. Muy bien, va muy bien el explorador. Ahora ya puede sacar la cabeza y da vueltas mirando a ver si las huellas también están afuera. Activa ese explorador que hay en ti. Ese niño inquieto. Investigador. Veo muchas huellas. Unas parecidas y otras diferentes. Unas como de animales. Si las de animales están encima de las de las botas, quiere decir que las botas estuvieron antes que los animales. O sea, que son viejas. Sí, sí están encima. Entonces son viejas. Muy bien. Sigue investigando a ver. Ese niño explorador que más se encuentra en mí. Hay como utensilios viejos. Como un asadón. Unas escobas que ya no sirven. Un asadón oxidado. Entonces hace tiempos que las personas que estuvieron allí ya no están. Un asadón oxidado. Hay unas matas secas. Ya no están. Mira todo lo que has logrado entender ahora que estás explorando. Antropologiando esa casa vieja. Entonces disfrútalo. Sigue analizando todos los detalles. Hay algo de color rojo en la entrada ahora que no estaba antes y este sí parece nuevo. Ahora que te has dado cuenta que venciste el susto inicial. Y lo transformaste en espíritu investigador. Más grande. ¿Cómo te sientes? Ya no soy el niño chiquito. Ya soy como joven. Entonces ahora. Con energía, con fuerza. Entonces sientes energía, sientes a fuerza por todos los poros. Que salga hasta por las orejas. Y ahora vamos a otro momento en tu vida. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Estoy en un bar ¿Y qué edad tienes allí más o menos? Como 22 años Y está oscuro también Hay luces como de Neon Pero está oscuro ¿Y qué estás haciendo allí? Estaba bailando cuando apenas cambié de lugar Pero no reconocía a las personas que estaban a mi alrededor Trato de verlos y se ven como en la figura, en el perfil Se ven como humanos Pero es como si no fueran humanos Es que el licor los saca de sí El licor los lleva a otras dimensiones El licor Exacto, el licor los aleja de la realidad Como si fueran Me da como ansiedad de salir de ahí Pero a la vez como morbo de ver qué pasa Primero esperemos a ver qué pasa y luego sales Y así cumple las dos cosas Entonces primero observa esos zombies Y las zombies también Porque hay las zombies Y los zombies Y observa como zompean esos zompambicos Porque son zombies Están como Están como atrapados ahí Y los viesales Como si estuvieran en una ilusión Que los consume Pero no se dan cuenta Que los están consumiendo Consumiendo Eso analizaste muy bien Es un niño explorador Yo sí me doy cuenta Y justamente eso es lo que me da la ansiedad De salir de ahí Ya puedes salir Ya, sal Aprendiste Ese niño explorador Que tienes en tu ser interno Hizo un análisis rápido Y sacó conclusiones inteligentes Están atrapados ahí No me quieren dejar salir desde la puerta No te quiere dejar salir desde la puerta Sí, le digo que Que no importa Que yo me salgo Que así como pague para salir Para entrar Tengo la capacidad de salir cuando yo quiera Vea Es el niño explorador El que analizó esa casa También es ágil Y cuando el niño Él se escabullía Por entre las piernas De los amiguitos con los que jugaba Vamos Lánzate al suelo rápido Y escabullete por entre las piernas Mientras él reacciona ¿Qué pasó? Allá más lejos Él estaba esperando Que pasaras por un lado de él Y no esperaba Que pasaras por debajo de él Él no estaba esperando eso Ahora sí ya vete rápido Él no puede alejarse mucho de la puerta Porque si se aleja se le salen otros Hice un hueco y me bajé Me salí por ese hueco Ya vete Y ahora que ya eres libre Ve profundo a otro momento En el que te sentiste mal Estoy en una habitación Que renté Sin trabajo Con deudas Muy drogado Gano de suicidarme A ver Así como hicimos en el bar Que miraste todos esos zombies Y luego tú mismo Tomaste la decisión de escapar Hagamos lo mismo Virtualmente Explorativamente Simulacralmente Imagina que sí Que lo haces La vida es corta Y la puedes acortar más Si quieres Que es lo que estás haciendo Pero la muerte es muy larga Y no la puedes acortar Vamos a hacerlo A ver cuánto tiempo disfrutas Eso tan largo Ya sin poder volver a ver Los amaneceres Ni los atardeceres Ni el vuelo de los pájaros Ni elevar cometas Ni subirte a un árbol Ni bañarte en un río Ni mirar esa noche llena de estrellas Con esa luna de octubre Apenas lo hice Quedé en un Encerrado Como en una botella Esperemos a ver cuánto tiempo disfrutas Ahí encerrado Todo eso tan bonótono Siempre lo mismo Ya ni siquiera decir los días Siempre lo mismo Porque cuáles días Ya para el muerto No hay amanecer Ni hay atardecer Esto es peor Cuando estabas en vida Por lo menos podías llenar Los datos de ocio con trabajo O los días de trabajo con ocio Cuando estabas en vida Quiero volver Listo, el universo te va a conceder ese deseo Vuelve Regresa a la vida Y ahora sí disfruta cada amanecer Disfruta cada árbol del bosque Cada pájaro en sus nidos Cada abeja en la flor Disfruta toda esa ebullición de vida Que hay en el planeta Gózalo, respíralo Y ahora que estás respirando Esa energía Esa vitalidad de cada amanecer Ahora que estás vivo Ve profundo a otro momento En el que te sentiste mal Estoy en un motel Solo Trabajando todo La droga El guayabo empieza Me están llamando De todos los lugares A donde no fui Por estar ahí Están llamando Personas preocupadas Porque no contesté Me siento mal Por no haber contestado Tú ya sabemos Por qué no contestaste Porque estabas muerto En vida Y un muerto en vida ¿Cómo va a contestar? Ahora haz el cambio Si antes estabas muerto En vida Ahora cámbialo Por vida en muerte Todo lo contrario Y llena cada célula De energía De vitalidad De motivación Y ahora que estás vivo En muerte Que has sobrevivido A la muerte Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal ¿Qué pasa? Por lo menos fuiste valiente. Te estoy diciendo a mi papá que soy homosexual. Mira que hablaste muy claro para él. Lo que pasa es que él no entiende que hay diferentes enfoques de la sexualidad. Este es el enfoque anatómico. Lo que los demás ven en mi cuerpo, en el exterior, porque eso que está es en el exterior y es lo que ellos ven. Incluso muchos ni lo ven porque yo estoy con pantalones, estoy vestido. O sea que ellos se lo imaginan. Entonces empezamos por lo que ven si yo estuviera desnudo y terminamos en lo que se imaginan porque estoy vestido. Ese es un enfoque de la sexualidad, la sexualidad anatómica. El otro enfoque es la psicosexualidad, que es así no se ve nunca. Ni desnudo ni vestido se ve la psicosexualidad. Solo se siente y solo la siente quien la tiene. Por lo tanto, solo yo. Entonces viene la pregunta ¿Cuál es más importante? ¿La psicosexualidad o la sexualidad anatómica? La de la apariencia. Y te voy a poner un ejemplo con un equino. Llamémoslo caballo a nivel popular, pero en realidad no es un caballo el que te voy a mostrar. Es una cebra. Que muchos lo confunden con un caballo con rayas blancas y negras. Pero no es un caballo, es un equino. Si alguien quisiera tener un corcel negro, pues lógico, consigue un tarro de pintura negra y le pinta las rayas blancas para que todo quede negro. Y tiene, según él, un corcel negro. Pero si otro tuviera una cebra y quiere tener un corcel blanco, consigue un tarro de pintura blanca y con una brocha le pinta las rayas negras. Y tiene, lo que él cree, un corcel blanco. Pero yo pregunto ¿Alguno de esos dos le preguntó a la cebra cómo quería quedar? Ninguno le preguntó. Esas cebras están todas dos enojadísimas. Yo que entiendo el lenguaje de las cebras, escucho cuando dicen, ese man chingón, que se pensó que éramos nosotras, que no valía lo que pensábamos, en ningún momento nos preguntó que si nos queríamos pintar esas rayas. Y yo no me quiero pintar en una raya, es que yo soy una cebra. Viejo chingón. Pues aquí estamos en un caso parecido. Un viejo chingón que le quiere pintar las rayas a su hijo. Y que no le está preguntando a su hijo cómo quiere ser. Porque hay dos verbos en español. El verbo ser y el verbo estar. El estar es transitorio. Hoy estoy enojado, mañana estoy alegre. Hoy estoy sucio, mañana estoy bañado. Hoy estoy piloso, energético, mañana estoy con pereza. Es el verbo estar. Y la sexualidad anatómica es asimilable, comparable con el verbo estar. Pero el verbo ser ya tiene que ver con la individualidad, tiene que ver con la esencia. Yo soy. Y tú le estás diciendo a tu papá, yo soy. Pero tu papá te está diciendo, yo quiero. Entonces, ¿cuál es más importante? El quiero de tu papá o el soy de José. Exacto. Entonces, perdona a tu papá por confundir ese par de verbos. El que va a saber de español, literatura, antropología. Está confundiendo los verbos, lo perdonas. Perdónalo. Y ya tú le dijiste, ya el verá que hace con eso. Sí. Y ahora sí coloca algo bonito, algo positivo, donde estaba la acción. O donde estaba lo que opinó ese viejo chingón. ¿Qué colocaste? Ah, entonces coloca, le puse una abraza. Un abrazo. Mientras tú lo abrazas, yo tomo café. Un abrazo. 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 sentido mal. Es curioso mientras Hago la revisión como de los momentos, de esas sensaciones, siento como si en un momento me salgo de toda mi vida y la miro desde afuera. El cuerpo es solo un estuche, un cascarón, temporal. Veo como un laberinto, como si mi vida fuera un laberinto, de esos que le ponen a los ratones. Por fuera del laberinto es cálido. Es como si me viera desde adentro y desde afuera a la vez. Es como si hubiera estado durante un tiempo en un laberinto y después salí y me acostumbré a ello. Y sigo recreando laberinto. Hoy puedes cambiar ese esquema. ¿Por qué? Porque te faltan todavía 50 años de vida. Hoy terminaron los primeros 40. Usted sabe que ya terminaron y usted sabe que ya no lo pueden repetir. Pero ¿para qué lo va a repetir si le faltan 50 nuevos para estrenar? ¿Para qué va a gastar tiempo de tiempo nuevo en cosas de tiempo viejo? Ya no justifica. Lo que puede hacer hoy es un entierro parcial. Enterrar parcialmente, hacer una ceremonia fúnebre, sencillita, no tiene que ser muy costosa. Y enterrar al José que hoy terminó. Y si quieres dices dos o tres palabritas bonitas por él, porque eso es acostumbrero a los velorios. Aunque sea mentira, por eso se llama por cumplimiento. Cumplo y miento. Dices cuatro o cinco. Pues tampoco es que sean dos cosas bonitas del difunto. Una oracioncita así que te salga del alma y listo. Y ya le echamos tierrita encima y terminaron ya sus 40. Y hoy renace de nuevo el nuevo José. Ariel es el nombre de un producto de limpieza, de un jabón. Ariel. Pues hoy le haces un lavado total completo con Ariel a tu alma. Porque hoy empiezas de nuevo. Apenas me, apenas me di cuenta del laberinto. Apenas me, apenas me di cuenta del laberinto. Lo entierro. Busqué congelarlo. Lo guardo en un, en una caja como un ataúd. Apenas me dices que lo entierro es como un ataúd de cristal. Y lo entierro. Y lo entierro. Fuiste lo mejor que tuviste. Te equivocaste y acertaste. Hoy recopo esos aciertos. Colté de esas equivocaciones. Y me paro sobre esa punta. Para volver a mirar al frente. Muy bien. Me despego de allí. Y sobrevuelo esa zona. Y la cierro. Para no tener más acción y energías desde esa zona. Salgo de esa zona y es como un planeta. Un planeta. Y la miro. Y se destruye a sí misma. Eso no podría mantenerse. Por eso se destruye a sí misma. No puedo tener más acción. Me doy cuenta que es como si se apagara. Se desconectara de esa ilusión. se apaga ya no está ahora miro y estoy como en en el espacio no hay ni arriba ni abajo no hay atrasa del arte ese eres tú esa es tu esencia lo otro era transitorio lo otro era parte del verbo estar ahora que te sientes renovado revitalizado que empiezas vida nueva ¿qué más quieres cambiar? mi capacidad de crear de crear cosas nuevas en este espacio entonces programa tus neuronas para eso tú tienes un computador neurobiológico más potente que cualquiera de los computadores hechos por el hombre hechos por el hombre ¿qué más quieres cambiar o retirar para esa vida nueva que empiezas? ligado a esa capacidad de crear justamente ese que sea a mí mismo como realmente lo que soy mientras lo decía me volteo a mirarme a mí mismo me veo como un ser azul con muchas manos es posible que estés en otro planeta observa cómo es el lugar en el que vivimos aquí es un lugar como como con oscuridad pero es reluciente que hace brillar los colores como avatar ¿qué quisieras decirle desde esa dimensión a José en la vida actual? conéctate y voy a aprovechar y te voy a pedir otro favor ¿ustedes allí en ese planeta tienen algún don reprogramador o de sanación? los tenemos todos entonces te pido ese favor observa si puedes hacer algo por la salud de José del cuerpo de José los tenemos todos observa si le puedes armonizar las energías corregir lo que haya que corregir limpiar lo que haya que limpiar potenciar lo que haya que potenciar y él está dentro de un huevo es algo que él creyó que tenía que hacer para estar en el plano físico es parte de la ilusión de vivir la ilusión lo estamos limpiando lo estamos limpiando y estamos cambiando la polaridad que ya se la habían cambiado lo bueno era malo lo malo era bueno y eso aumentaba su nivel de confusión y eso aumentaba su nivel en la confusión de lo divino. Cada vez que él se sentía divino por esta confusión, se sentía sucio. La confusión de lo divino. Entonces, cada vez que él hacía algo para él, rebotaba, porque no era para él. Tiene varias capas de ese diólogo. Listo. ¿Consideras que ya José está preparado para regresar? ¿O falta algo más para comenzar esa vida nueva? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y desbloquearle también lo que tiene que ver con el dinero. Que él maneje correctamente esas tres columnas tan simples. Debe haber ir saldo. No puedo gastar más de lo que me entra, de lo que recibo. No puedo gastar más de lo que tiene que ver con el dinero. Hay dos opciones. ¿Le retiras el tuviera o le retiras el miedo? Pero hay que retirar uno de los dos. Yo pienso que el miedo. Yo pienso que el miedo. Listo. Entonces retira la niebla. Esa es la niebla. Esa es miebla es miände. Pues lo que no pasa. Pues lo que pasa es que tenemos un despertador de miebla. Un despertador de miebla. Que como era de miedo, era de miebla. Retira toda la mieblina. Entonces retira toda la mieblina. ¡Gracias! Todo eso retíraselo porque él empieza vida nueva hoy. Armonízale todo lo que haya que armonizar. Sánale lo que te permitan sanarle. ¡Gracias! ¡Gracias! Maravilloso, super. Estamos cambiándole el vestido. Cámbiale todo lo que hay que cambiar para la vida nueva que él comienza hoy. Tenía una armadura puesta. Ahora cámbiaselo. Porque siempre estaba listo para la batalla. Colócale un arma blanda. Listo. Lo cambiamos desde el guerrero hacia el cero hacia el sabio. ¿Ya ese sabio está preparado para regresar o le falta algo? Estamos convenciéndolo de que no hay necesidad de luchar. Listo. Estamos poniéndole conciencia de verdad. Quitándole las gafas que tiene. Quitándole las gafas que tiene. No lo es. Peleer al guerrero. Pero ese siempre peleaba. No es. No es. No es. No. No es. No. 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 y lo vamos a integrar desde nosotros ustedes en su planeta son pacíficos ni pacíficos ni guerreros no somos dualidad somos unidad muy bien no somos unidad y esto bueno entonces haz las cosas completas tú lo armonizaste tú lo despiertas tú lo regresas a la realidad terrícola lo despiertas tú si oyes bueno entonces procede a despertar a este terrícola como el más feliz de todos los contentos positivos si el más dinámico de todos los energéticos si bueno no 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 La totalidad, la, ¿cómo diría?, como la banalidad, no la banalidad, sino todo lo contrario, como cuando uno recuerda primaria y recuerda por qué se preocupaba en primaria y que uno decía que el libro se le dañó la pasta y me van a pegar en la casa. ¿Estás listo para empezar con nueva energía en tus últimos 50 años? Que se compra otro y ya. Esa es. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los que estrenan años. O mis primeros nuevos. ¿Permites compartir la experiencia con otros felices? Bueno, entonces voy a suspender para indicarte cómo puedes ver la película. Suspendo la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!